Me ayudaba a pensar que hice algo mal tal vez en otra vida Me volví a enamorar creyendo que la tercera era la vencida De fracaso en fracaso y me la paso mal en el amor Pero me resigné y llegué a la conclusión Que todos son iguales, ya no hay amores buenos, puras tempestades Vuela de infieles mentirosos, le di todo y me perdió por un antojo Todos son iguales, pues traen la misma escuela, el amor les vale mal Yo sí caí a primera vista, pero para el sol no fui una más en su amistad Yo ya no creo en nadie, porque todos son iguales No hay amores buenos, puras tempestades Vuela de infieles mentirosos, le di todo y me perdió por un antojo Todos son iguales, pues traen la misma escuela, el amor les vale mal Yo sí caí a primera vista, pero para el sol no fui una más en su amistad Yo ya no creo en nadie, porque todos son iguales Yo ya no creo en nadie, porque todos son iguales Yo ya no creo en nadie, pero para el sol no fui un día Gracias.